Y ahora nos vamos a ir a Quilme, la situación de Elegante, tuvieron que asistirlo médicamente ayer, le rechazaron la libertad, ¿no José? Sí, Marcelo, buenos días. Horas decisivas para la situación procesal de Elegante. Por un lado, la descompensación de salud, que ayer denunció su abogado, ayer era día de visitas, recordemos, estuvo por la tarde su defensor Alejandro Cipola, dice que cuando entró a verlo aquí al calabozo 4 de la DDI de Bernal, lo encontró muy desmejorado, con fiebre, incluso desvariando, esto después el personal médico lo rechazó, pero lo cierto es que había pedido el traslado a un hospital público de la zona, finalmente llegó hasta aquí el sistema de salud, lo revisaron, le diagnosticaron una gripe viral y le dieron el medicamento que se suele utilizar para estos casos, para más que nada bajar la fiebre, un medicamento que se usa para tener controlada la temperatura y que siga aquí en el lugar de detención que dispuso la justicia de General Rodríguez. ¿Qué es lo que puede pasar en estas horas? Entre hoy y mañana, el juez de Garantías Castro, juez número 2 de General Rodríguez, tiene que definir la situación procesal. Recordemos, por un lado está el pedido de escarcelación hecho por el abogado defensor, pero por otra parte está el dictamen del jefe de fiscales de General Rodríguez, que rechaza ese pedido de escarcelación. El jefe de fiscales pide que todavía se mantenga detenido por la pena en expectativa que tiene los delitos que se le imputan elegante, que tiene una máxima de hasta 15 años de detención. Por eso es que el fiscal de General Rodríguez pide todavía que se mantenga la detención, que podría llegar a mantenerse por un mes más, en tanto y en cuanto no se le dicte la prisión preventiva. Por eso son horas decisivas respecto de lo que determine el juez Castro, si sigue detenido o no, y en el caso de que siga detenido, si sigue aquí en la DDI de Bernal o si ya es trasladado a algún otro lugar, por ejemplo, de zona este. Esa resolución judicial podría llegar a darse entre hoy y mañana. Habrá que ver qué plazos estipula el juez, pero por otra parte, la carta que tenía la defensa, la carta que se jugaba la defensa con la presentación de un nuevo video, fue descartada de plano por el fiscal Villalba, porque señala que en ese video donde el denunciante se sube por propia voluntad, aunque no se llega a ver lo que ocurre adentro del auto, pero que insiste dos veces en abrir la puerta trasera derecha de la camioneta que manejaba elegante, dice que no pueden acreditar que sea del día del hecho. No se puede acreditar bajo ninguna manera, por la obtención de ese video, de cuándo es, en qué lugar, a qué hora, es decir, que tenga que ver con el propio hecho denunciado por esta persona, vecino y ex amigo delegante. Por lo cual descartaron esa prueba, y de esa forma entonces pierde fuerza la carta que se jugaba la defensa respecto de que no habría sido una amenaza para que esta persona se suba al auto de elegante, sino que lo habría hecho voluntariamente. Eso es lo que dictaminó el fiscal Villalba. Normalmente, en estos casos, los jueces suelen darle la razón a los fiscales, pero bueno, habrá que esperar qué meritúa el juez Castro respecto de la detención. Hay, digamos, una comunicación después de elegante con la policía, donde, o sea, directamente con la policía, con la gente de policía, diciendo que si no liberaba a sus amigos, él iba a boletear a esa persona que tenía en el auto, ¿no? Eso es muy difícil de levantar. Sí. Bueno, esto en principio, hay que ver cómo se contrasta con los testimonios, porque esto lo dijo el abogado creyente, el abogado que representa a la persona que denuncia. Según Cipola, eso no está acreditado en la causa. El testimonio de estos presuntos policías, que se habrían cruzado con elegante, a los que elegante dijo, larguen a mis amigos y no lo boleteo a este, no está en la causa ese testimonio en principio. En principio, son palabras de un abogado desmentidas por las palabras del otro abogado. Habrá que ver qué es lo que meritúa. Por eso es muy importante lo que resuelva, entre hoy y mañana, el juez de garantías de General Rodríguez. Bien, muy bien. Gracias, José Bolívar.